Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Heroes llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Super Heroes más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de Usuerte. Bienvenidos al sorteo número 4334 de La Caribeña, sorteo autorizado por Usuerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Usuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 0834. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas en la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 5528 es el número ganador del sorteo de hoy, 19 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Polo Nuevo en el Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La Caribeña, que la ganas, que la goza. Feliz noche.